No hace de nada, es capaz de alegrinar, que te quiere aparentar, resimbiado en algún sueño, o en el amor que te acompaña, y cada uno a su manera, va buscando su lugar. La emoción de verdad no portada, nos surgió en un abrazo, y nos hizo recordar, que no hay que bajar los brazos, y después en una calle, nos sentamos a charlar, quizás de amor en pasados, o del sueño pura, porque la vida es corta, no hay que vivarse de nada, que es capaz de alegrinar, que te quiere aparentar, resimbiado en algún sueño, o en el amor que te acompaña, y cada uno a su manera, va buscando su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!